El primero es céntrate en la energía. La pérdida de masa muscular durante un periodo de restricción calórica es directamente proporcional a la magnitud de esa restricción calórica. ¿Qué quiero decir? Pues que te centres en, digamos, en función de tu protocolo de ayuno que estés haciendo, en ingerir las calorías que necesitas. Muchas personas hacen el ayuno para perder peso. Tendrás que generar un déficit calórico, pero que ese déficit no sea muy brutal. Que no sea un déficit de 1500 calorías al día. Imagínate que antes comías 3 veces, comías 2000 calorías. Y ahora te da por hacer un OMAD, un ayuno de una comida al día. Y en esa comida comes 700 calorías. Está generando un déficit de 1300 calorías. Un déficit muy agresivo y que, sin duda, a largo plazo, si no haces otras cosas, puede favorecer levemente la pérdida de peso. Digo levemente porque hablaba de 24 horas de ayuno. Y como diré ahora, empieza la pérdida de músculo un poquito más allá de esas 24 horas. El otro factor clave es la proteína. Obviamente, si damos un aporte de aminoácidos adecuado, incluso un poquito más elevado que si no estuviéramos en una situación de ayuno intermitente, tendremos menos probabilidad de que nuestro cuerpo eche manos del propio músculo y de los aminoácidos gluconeogénicos para hacer gluconeogénesis. Entonces, durante periodos de ayuno, y esto es más importante cuanto más prolongado sea el ayuno que vayas a hacer, o más agresivo el protocolo de ayuno intermitente, pues tendremos que ingerir aproximadamente 1,4 a 2 gramos por kilogramos de peso corporal. El timing es importante. ¿Por qué pongo aquí timing? Pongo timing porque hay unas horas, un rango de horas, donde la proteína es todavía más importante. Y es cuando la gluconeogénesis está más activa. En las 12 a 24 horas del ayuno, la neoglucogénesis está muy activa. Y el cuerpo está constantemente cogiendo aminoácidos del músculo para generar glucosa. Si ahí aportamos un poquito más de proteína por kilogramos de peso corporal, estamos disminuyendo, pues esta, digamos, este secuestro de aminoácidos del músculo hacia el plasma para generar glucosa. Entonces, el timing es importante. Y esto tiene aún más sentido si estamos haciendo una dieta cetogénica. Es decir, no estamos haciendo ayuno. Si estamos haciendo una dieta cetogénica, en las primeras 12 a 24 horas de, digamos, esta dieta, pues la neoglucogénesis está bastante exacerbada. Y sería interesante incrementar un poquito la cantidad de proteína para evitar que el organismo utilice aminoácidos para minimizar esa utilización de aminoácidos desde el músculo hacia el plasma para generar neoglucogénesis. Otro punto clave es la actividad y la fuerza. La actividad, mantenerse activo, el estímulo mecánico es esencial. Es uno de los factores más importantes para mantener el músculo. El estímulo mecánico disminuye el ratio de pérdida de músculo. Y el ejercicio de fuerza lo disminuye todavía más. Es decir, nos tenemos que mantener activos por un lado, pero también tenemos que entrenar fuerza durante un protocolo de ayuno intermitente para evitar esa pérdida de músculo. Por eso el encamamiento en el hospital es tan negativo para el músculo. No movernos nada es horroroso para el músculo. Acelera muchísimo la pérdida de masa muscular. Así que lo contrario que es, pues mantenerte activo. Es verdad que no vas a tener la misma energía que si no estuvieras haciendo un ayuno. Sobre todo algunas personas. Pero mantente activo, ¿vale? Intenta entrenar aunque no entrenes a la misma intensidad. Mantente activo. Es muy importante para no perder músculo. Sobra decir, ¿no? Que esta proteína de la que hemos hablado y esta energía total, pues tienen que ser consumidas en un protocolo de ayuno intermitente en la ventana de alimentación, ¿vale? En la ventana de alimentación. Pero sí que es importante que esta cantidad de proteína y la cantidad de energía adecuada sean incluidas en la ventana horaria del periodo de ayuno. Si estamos hablando de una dieta cetogénica, pues que en el total diario de calorías y proteína pues sean los adecuados. Y por último, el último consejo que os doy es que no hagáis ayunos muy prolongados. No hagáis ayunos, salvo excepciones contadas, con los dedos de una mano, de personas que necesiten un ayuno supervisado más largo. Pero más allá de las 24, 36, 48 horas, en ese rango, más allá de ese rango, es decir, ayunos prolongados, generan siempre una pérdida de músculo. Que quizás no sea muy significativa, sobre todo si haces lo que aquí te he dicho. Pero el músculo es vida, consérvalo. El músculo es la mejor inversión que tienes para llegar a viejo estando sano, estando fuerte, evitando enfermar. Menos músculo es más enfermedad. Así que no hay necesidad hoy en día, salvo un reto espiritual o un reto personal que te pongas, de hacer un ayuno tan prolongado, ¿vale? El ayuno intermitente te puede dar ventajas perfectamente, haciéndolo pues hasta las 24, como mucho, 36 horas. Pero más allá de eso, es cierto que podemos encontrar alguna ventaja, pero hacerlo esto de forma muy recurrente, sí que va a tener un efecto deleterio, un efecto negativo en el músculo.